UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS Bienvenidos a una nueva edición informativa de UFRO NOTICIAS con un resumen de lo más destacado e importante acontecido en estos últimos días en la Araucanía. Vecinos del portal San Francisco piden la instalación de un lomo de toro en una peligrosa curva de la circunvalación Francisco Huenchumilla, elipse que mantiene preocupados a los residentes que diariamente ven el transitar de micros a exceso de velocidad. Bueno, en realidad sí, pues está siempre vista que es peligrosa porque no todo conductor tiene la misma educación para manejar, entonces siempre es peligrosa una curva. Yo creo que sí, porque si las micros pasan fuerte y de repente aquí justo se encuentra un pasaje, es peligroso, aparte que la curva es complicada. Este peligroso recorrido realizan automóviles y microbuses que diariamente transitan por la circunvalación Francisco Huenchumilla del portal San Francisco, que en reiteradas ocasiones se desplazan a exceso de velocidad, poniendo en riesgo la vida de niños y vecinos que circulan constantemente por el lugar. Es muy peligrosa porque las micros pasan muy rápido y no respetan a veces ni a los niños ni a los perros. ¿Los niños juegan harto? Aquí juegan harto los niños, se cruzan para allá, para acá, juegan a la pelota, andan en bicicleta y los juegos que igual están al frente, entonces ellos andan para todos lados. Es peligroso porque pasan muchos vehículos, la micro a cada rato, los niños que hay en este pasaje, hay varios niños y salen de repente, uno mismo cruza la calle, tiene que fijarse y puede haber un accidente. Sí, ahí a la vuelta hubo un accidente, se cruzó en un poste. Mascotas de los residentes que ya han sido víctimas de accidentes automovilísticos, por la curvatura que tiene la calzada, que en ocasiones provoca que los choferes que transitan por el lugar se desvíen al otro eje de la calle, motivos suficientes para la instalación de un lomo de toro en el sector. Una vez vinieron acá y le pedimos el lomo de toro y dijeron que en un año lo iban a colocar y ha pasado más de un año y no pasa nada todavía. Han hecho, se han llamado y han venido y son puras promesas como siempre nomás. Es muy peligrosa, una vez igual hubo un choque a la vuelta y chocaron con el poste, porque a donde van tan rápido en la curva, entonces igual no respetan. ¿Cuál es la solución para esto? Colocar un lomo de toro. No, es bastante curva, pero yo siempre cuando paso en la camioneta yo paso despacio porque yo nunca me ha gustado andar a velocidad. ¿De repente hay niños que están jugando? Sí, no, si aquí hay estos niños, aparte que ahí se encuentra el coso de andarse en ejercicio, todo eso, entonces yo creo que es bueno que puedan poner un lomito de toro. Problema que por más de cinco años no ha tenido la solución en el portal San Francisco, que ha preocupado a los residentes de la villa, quienes piden la instalación de un lomo de toro para que no existan más accidentes en la circunvalación Francisco Huanchumilla. Quince establecimientos rurales de distintas comunas de la región serán beneficiadas con el plan Reposición de Escuelas Rurales, inversión que tiene un costo monetario de 7 mil millones de pesos y que será ejecutado entre el 2016 y el año 2017. Con el objetivo de llegar a los rincones más alejados de la Araucanía para expandir la educación que va en la formación de los futuros profesionales en una iniciativa que busca descentralizar la educación en las comunas de la región. Por este motivo se ha firmado el convenio que lleva por nombre Plan de Reposición de Escuelas Rurales, que reestructurarán 15 escuelas de la región de la Araucanía. Me parece muy bueno porque los alumnos empiezan a estudiar más, empiezan a animarse más con la nueva escuela y me gusta mucho que haya nueva escuela. Sí, sí, me gusta mucho, los que van a quedar van a estar muy contentos con su nueva escuela. Es un proyecto que en realidad lo veíamos muy lejano. Eso, cuéntanos su impresión, hoy día fue invitada a una importante ceremonia donde se le anunció en el fondo que se va a completar. Sí, sí, yo creo que hasta hoy día recién yo puedo decir, sí, el colegio va, porque era un proyecto que lo veíamos muy lejano. Ceremonia de lanzamiento que contó con la presencia de padres y apoderados, quienes observaron los diseños que tendrán las nuevas escuelas. Inversión millonaria que reestructurará 15 establecimientos educacionales de diversas comunas de la Araucanía. Estamos muy contentos porque rompemos un paradigma donde muchas veces se decía que las escuelas rurales tenían que cerrarse. Hoy día estamos cambiando ese paradigma y estamos diciendo que vamos a construir 15 escuelas en el campo. ¿Para qué? Para que los niños y niñas que viven en la ruralidad tengan allí las mejores oportunidades de desarrollar sus talentos pedagógicos, musicales, artísticos, científicos. Es por eso que estos 7.000 millones que vamos a invertir el próximo año en la ejecución van a ir directamente apuntados a mejorar la calidad de la educación de los niños y de las niñas del campo. Esto es muy importante para nuestra escuela, para nuestra comunidad educativa y también para las comunidades aledañas en el cual nuestros apoderados tienen nuestros alumnos. Por lo tanto es muy importante y relevante porque de hecho que la estructura en nuestra escuela es bastante deficitaria y en este caso va a llegar con la construcción vamos a cambiar un poco la vista que tiene nuestra escuela. Diseños que deberán estar a fines de 2016 para comenzar las obras de reconstrucción en 2017 para que así mejoren las condiciones dentro de la sala de clases de cientos de alumnos que día a día asisten a los colegios rurales de la región en una iniciativa que busca descentralizar la educación en la zona. La región de la Araucanía figura como la más pobre del país pero lamentablemente también está dentro de las que poseen mayor nivel de obesidad infantil. Es por eso que en el Día Mundial de la Alimentación autoridades e instituciones se dieron cita en el centro de Temuco para informar y educar a los niños y adultos. La comida saludable, los juegos y el baile entretenido se tomaron en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Niños y adultos se tomaron un minuto de sus quehaceres para conocer las bondades para la salud de la alimentación sana y el ejercicio constante. Es una bonita experiencia igual esto que hicieron aquí porque uno puede venir y compartir con sus amigos y comer cosas sanas a la vez, comer las cosas sanas, porque después te pueden dar enfermedades comiendo chatarra. Yo tengo un chiquitito que cero chatarra, pura fruta y pienso que eso va más que nada en los papás, que en alimentarlos bien, que tengan una buena alimentación y harto ejercicio. Entonces acá nosotros quisimos mostrar que en el PAE, que en el programa de alimentación escolar, tenemos alimentos que son saludables para los niños y las hemos ido cambiando también y mejorando de acuerdo a lo que nosotros podemos, tanto ahora tenemos chips de frutas por ejemplo, más frutas como postre, en el tema de las minutas a la hora de almuerzo, las leches son descremadas las que se entregan entonces de a poco, hemos ido trabajando en el tema de nuestra institución a aportar a la disminución de la BCA escolar. Durante el 2015 en Chile, la obesidad infantil en menores de 6 años alcanzó un 11,05%, siendo primer lugar en América Latina. Por su parte, la Araucanía, la prevalencia de obesidad fue de un 13,6%, 1.34 puntos porcentuales, más que el año 2015. Celebrando en la Plaza de Temuco el Día Internacional de la Alimentación, involucrando a todos los sectores que tienen que ver con la alimentación. No tenemos que pensar que solo uno de los ministerios o uno de los servicios es el llamado a trabajar en el tema, sino que esta es una acción que debe involucrar a cada uno de los servicios del ministerio, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social a través del Elegir Sano y también a través de programas como el Autoconsumo y el Vive Tu Huerto. El problema de la obesidad no es un problema del sector salud, es un problema de todos los sectores, es un problema intersectorial, es un problema cultural. Aquí hay problemas que vienen de mucho más atrás, en que la gente siente que la gordura forma parte de la hermosura y no es así. En población infantil un 13,6% de prevalencia, es más alto que el país. En realidad es la región más pobre y la región que tiene una alta obesidad. Pero no solo la comida saludable es importante en este día, una rutina de ejercicios va de la mano con una buena dieta. Claro que los expertos señalan que es importante buscar la instrucción de un especialista para evitar otro tipo de complicaciones. Básicamente primero es ir a donde su médico, tener una evaluación general, en esa medida él va a poder tener una ficha, una base, en qué condición se encuentra realizar un ejercicio con una persona que realmente esté preparada, que tenga conocimiento del ejercicio, que sepa evaluar a las personas, y en esa medida él ya va a poder orientarse y va a poder dirigir su ejercicio con un resultado óptimo. La verdad es que me quería informar porque tengo una hipertensión. Ahora todo tiene que ser con orientación, por lo que me dice él. No recibo esta orientación porque donde yo me atiendo, en el consultorio que me atiendo, no tienen como un profesional que informe de acuerdo al estado físico. Este año a través del trabajo colectivo se da un nuevo enfoque al sistema Elige Vivir Sano, apuntando a sumar programas destinados a infantes, párvulos y adultos mayores, para así entregar información variada de los diferentes servicios que pueden ayudar a mejorar la salud y calidad de vida del futuro de Chile. La experiencia de estudiantes y profesores que trabajan en ciencia, innovación y tecnología en diferentes establecimientos educacionales de la región fueron presentados en la primera Expo Innovación Pedagógica organizada por la Universidad de la Frontera en conjunto con el Ministerio de Educación y el proyecto Enlaces. En la jornada hubo además talleres y charlas con la última tecnología para enseñar en aula. Un día repleto de actividades dirigidas a profesores, estudiantes y la comunidad en general fue el sello de la primera Expo Innovación 2016 que se desarrolló de manera simultánea en el gimnasio olímpico y el aula magna de la Universidad de la Frontera. Su nombre lo dice una Expo Innovación Pedagógica que contempla dos tendencias, dos cosas, digamos. Una por un lado que es la educación con tecnología, digitales, y por el otro lado la integración científica para la educación en ciencias, que es un programa también del Ministerio de Educación que se llama ISEC. Estudiantes de 27 establecimientos de la región mostraron con ejemplos concretos que la tecnología y la innovación se está aplicando en las aulas gracias al impulso que el Ministerio de Educación está dando a través de diferentes iniciativas. Bueno, para el Ministerio de Educación es muy importante que en la comunidad educativa el uso de las tecnologías digitales sea central, no solamente en las asignaturas de tecnología o inglés o matemáticas, sino en todo lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y el desafío de hoy día es poder conocer algunas aplicaciones que ya están en el mercado, algunas gratuitamente, que algunas que también tiene el Ministerio a través de la red de enlaces para que los profesores y profesoras puedan usarlas. Desde un concurso de robótica en el que participaron estudiantes de educación básica y media hasta la ciencia que están aprendiendo estos tiernos alumnos de preescolar, mostró la Expo Innovación, iniciativa organizada por Enlaces, el Ministerio de Educación y la Universidad de la Frontera. Hoy día lo que estamos viendo es el resultado del trabajo de los profesores en su escuela aplicando lo aprendido en este programa, en este diplomado de indagación científica. Bueno, hoy día venimos a exponer el equipamiento que adquirió el establecimiento este año a través de un proyecto denominado 3.0. Adquirimos nosotros el automóvil Maqueta, que es un Peugeot 301, año 2016. La gran convocatoria y el entusiasmo de los participantes y expositores propició la idea de los organizadores para repetir esta Expo Innovación Pedagógica, cuya primera versión sorprendió por el nivel de los expositores y mostró que la ciencia, la innovación y la tecnología son conocimientos y herramientas de aprendizaje que cautivan a las nuevas generaciones. ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida, donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos hemos convertido en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacarle una sonrisa a las personas, y más si es trabajando en torno al circo. Y obviamente la UFRO me ha servido para no dejar esta pasión de lado. Y yo sé que esta habilidad de mana sería de un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrepoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarla. Nuestra universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar una familia, sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fan Page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. La noche del 20 de abril de este año, el emblemático Mercado de Temuco fue destruido por un voraz incendio y donde fue imputado como autor del siniestro un gasfeter que realizó trabajos al interior de uno de los locales del Mercado Modelo. ¿Qué sucedió con él a seis meses de este hecho? Esta es parte de su historia. Eran pasadas las 22.30 horas cuando se dio la primera alarma de incendio. El mercado municipal comenzaba a arder producto de una explosión al interior de un local comercial. Las primeras compañías que llegaron debieron luchar intensamente para abrir las rejas de este emblemático ícono de la ciudad. Seis meses han pasado desde que el siniestro destruyera 138 locales del Mercado Modelo de Temuco, dejando a más de 600 familias sin su fuente laboral. La noche del 20 de abril, autoridades y locatarios buscaron responsables para este hecho, sindicando a un gasfeter como el autor del incendio. Se habría producido una emanación de gas aproximadamente a las 21 horas. Fue en los momentos en que el nochero del Mercado Municipal comunicó a carabineros de esta situación, se llamó a bomberos, y se inician las primeras explosiones que posteriormente se prolongaron al resto de los locales. ¿De quién se trata la persona detenida? Es un gasfeter, un gasfeter que contrató este restaurante para la instalación de este cálifón al interior del local. El hombre acusado es Óscar Iván Muñoz Martínez, gasfeter con 16. Con tres años de experiencia, hoy nos cuenta su verdad señalando que las acusaciones en su contra le han traído impedimento laboral y un rechazo social. Mucha gente desconfía de mí, está en su derecho, o sea, por los dichos de las autoridades, porque a mí me acusaron del primer día. El segundo día fue peor, porque ahí fue cuando dijeron que yo el autor confeso, que yo haya reconocido el hecho, y eso no, eso es mentira. No soy una persona mala, y mucha gente me conoce, incluso hasta en los trabajos, gente que cobra un disparate, yo siempre cobro barato. Entonces tengo mucha, ¿cómo decir?, soy corazón de abuelita. El 12 de octubre de este año, en una audiencia del juzgado de garantía de Temuco, se señaló que en el registro de la carpeta de antecedentes, Óscar Muñoz solo ha declarado en calidad de testigo, y que por el momento en las diligencias investigativas, éste no tendría calidad de imputado. Oídas las partes, este abogado y la fiscalía, fue el tribunal quien resolvió que, don Óscar Iván Muñoz, mi representado, tiene la calidad procesal de testigo, no es imputado. El hecho de prestar una declaración dentro de una investigación, no hace, o no involucra tener participación dentro de lo que sería la comisión de un hecho, o de un delito. Le pedía por favor a los bomberos que sacaran al guardia, que lo único que me interesaba, porque no había nadie más adentro, supuestamente. Pero, y ahí después apareció otro carabinero, y le dije que yo era la persona que estaba trabajando, y ahí me tomaron en cuenta. Según el informe policial del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, entregado a Fiscalía, el incendio fue provocado por una explosión de gas en el local 25 del mercado modelo de Temuco. Entregamos el mercado a la Administración Municipal, para que luego las compañías de seguro puedan hacer el levantamiento fotográfico y identificar los restos de aquellos elementos que están asegurados. El área de origen se encuentra ubicada al local 2425 de este recinto. La causa es producto de una explosión de gas, y estamos en este momento tratando de precisar la fuente de calor que provoca la ignición de este combustible. Oscar Muñoz asegura haber trabajado en el cambio de un calefón la tarde previa al incendio, pero descarta la fuga de gas, agregando que no se encontraba en el lugar a la hora del siniestro. Bien breve, porque esto no, no, es solamente cambiar un calefón, ¿ya? O sea, era cambiar un calefón sin hacer ningún tipo de instalación, solamente colocar dos flexibles, un, cuánto sabemos, un regulador de presión y nada más. El calefón era solamente para gas licuado, no para gas natural, pero yo reparé el otro calefón, porque eso yo le había dicho al dueño que yo lo podía reparar, incluso el gobierno ya era un servicio técnico. Yo lo reparé y eso es lo que yo iba a instalar. Por eso fui a mi casa a buscar un regulador nuevo para que quedara bien hecho, porque yo tengo unos repuestos en la casa que los dejé por cualquier cosa donde estaba mal hecha la instalación. Una investigación que continúa en curso y en la que el gasfeter del mercado modelo, por ahora solo figura como testigo, Oscar Muñoz no descarta tomar acciones legales contra quienes resulten responsables por las acusaciones públicas que le ocasionaron consecuencias. Como cualquier persona yo quiero que se sepa la verdad, o sea, y soy el, yo creo que dentro de todos, de todos, soy el que más quiere que se sepa la verdad. Y un llamado a la solidaridad, realizó una pequeña deportista local que clasificó al sudamericano de gimnasia artística, campeonato que se disputará durante el mes de octubre y que es un sueño que hasta el momento estaría truncado para la deportista de nueve años por falta de recursos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Marín, arquero de deportes Temuco. Te quiero invitar dentro de la próxima hora a una subasta de camisetas a beneficio de Paula, la única representante pre-infantil de las Olimpiadas que se realizarán en Cochabamba. Soy Luis Camonal, arquero de deportes Temuco, y los quiero invitar a cooperar con una gran causa que es el caso de Paula, Paula Palacios. Sabemos que va a un sudamericano, así que nosotros como deportistas y como futbolistas queremos apoyarla. Con estos anuncios, los jugadores de deportes Temuco se pusieron la mano en el corazón para recaudar recursos que irán destinados a la gimnasta local Paula Palacios, deportista de nueve años de edad que necesitaba un millón setecientos mil pesos para disputar un sudamericano el próximo 24 de octubre en Cochabamba. Por este motivo, el elenco albiverde realizó una subasta de camisetas y un partido de beneficio ante Deportes Valdivia para juntar dinero y cumplir el sueño de la pequeña deportista. En lo futbolístico, el cuadro de la Araucanía disputó dos tiempos de 60 minutos para ver variantes de cara al duelo que disputará ante Universidad de Concepción cuando se reanude el torneo de apertura. Yo creo que a los que le ha tocado a jugar lo ha hecho muy bien, así que para nosotros es muy importante seguir sumando, seguir tratando de mantener siempre en la parte alta de la tabla, que es lo que queremos nosotros y de lo que pensamos a principios del campeonato. La verdad que sí, siempre es bueno jugar, sumar, seguir jugando, seguir divirtiendo, creo que es lo importante y tratar de estar bien como equipo. Como dije, ahora ya pensar en descansar en estos dos días, estar con la familia, ya como vuelvo a reiterar, el lunes ya hay que empezar a pensar en Udeconce y salir con todo el fin de semana, que es lo importante, y ganar acá de local. Partido que en el primer lapso fue a favor del albiverde, que se puso en ventaja en el marcador, demostrando la categoría de un cuadro de primera división ante otro de primera B. En tanto, en el complemento, Luis Landeros decidió probar nuevas variantes. Fue ahí cuando el forastero aprovechó el momento para vencer al pije por dos tantos a cero. Elemento muy positivo que Deportes Valdivia, un equipo que hoy día está compitiendo en la B, se dé el tiempo para venir, que venga a competir de manera seria, en forma ordenada, la verdad que nos suma mucho. Es un buen equipo, tiene muy buenos nombres, una dirección técnica interesante también, entonces rescatamos primero eso, el espíritu competitivo que genera un equipo de una división que nos va a ayudar a mejorar. Partido que sacó lecciones para el albiverde, que necesita recuperar terreno en primera división, para seguir en la parte alta de la tabla. Y que también ayudó a Paula Palacios, que pudo juntar el dinero para viajar al sudamericano de gimnasia artística a disputarse en Bolivia, cumpliendo el sueño de la menor, que podrá representar al país y a la región de la Araucanía. Y finalmente fue inaugurada la ruta aérea entre Neuquén y Temuco, un puente que conectará nuestra comuna con la provincia trasandina, traerá también grandes beneficios económicos y turísticos entre ambas regiones hermanas. Tras de la tarde con 27 minutos del martes 18 de octubre, jornada histórica para el turismo regional, después de muchos años se inaugura la ruta aérea entre Temuco y Neuquén, al otro lado de la cordillera, el puntapié inicial para los vuelos comerciales, que serán un puente entre nuestro país y los más de 100.000 chilenos que viven en la provincia trasandina. Bueno, efectivamente, esta es una gestión que hemos realizado los dos gobiernos, regionales y provinciales, en su caso, porque tenemos, como digo, una vocación. Aquí la voluntad política es esta. O sea, uno puede desear cosas, pero las cosas, si no las concretas, finalmente termina en deseo y lindo sueño. Pero nosotros aquí estamos concretando algo que creemos que tiene costo, tiene esfuerzo y ahí nosotros queremos también destacar la empresa privada, que se juega en esto. Hace poco salió un comentario periodístico que decía un millón de argentinos viajaron a Chile y el 25% era de Neuquén. Claro, el 25% era de Neuquén porque tenemos siete pasos fronterizos. Es la provincia que más pasos y más relación tiene con Chile. La verdad que nos gustan los lugares que tiene Chile al frente de Neuquén. Nosotros tenemos aquí, en toda la zona de Temusco, un lugar que es muy atractivo. Una delegación liderada por el Ministro de Producción y Turismo de Neuquén fueron los primeros pasajeros del Fairchild Metro 23, aeronave que forma parte de la flota de American Jet, empresa privada, a cargo de los vuelos. La idea es salir siempre a la tarde porque normalmente este es un área de pequeñas neblinas o también hay vientos fuertes y bueno, tratamos de buscar la meteorología más adecuada para que el pasajero no sufra y el viento a poco. La frecuencia estamos con lunes, miércoles, viernes y domingo y el precio del ticket es 290 dólares. Aproximadamente son 50 minutos de vuelo, depende realmente de los vientos y posiblemente a la vuelta tardemos menos. A partir de este miércoles 19 de octubre comienzan los vuelos comerciales entre Temuco y Neuquén, con una frecuencia de 4 días por semana y una tarifa inicial de 290 dólares por viajes de ida y vuelta, incluyendo las tasas de embarque, una iniciativa que no solo ayudará en el desarrollo del turismo y la economía en la región, sino también será una oportunidad de unión con el pueblo argentino. Y 25 millones de pesos necesita la familia de la pequeña Florencia Mora, de 3 años, quien debe someterse a un tratamiento en Cuba, único lugar donde la atención médica puede asegurar una rehabilitación. La madre de la menor conversó con Ufro Medios e hizo un llamado a la solidaridad. Ella es Florencia, a sus cortos 3 años contagia alegría y felicidad con su sonrisa, necesita someterse a un intensivo tratamiento producto de una treta parecia mixta que le afecta, con síndrome epiléptico no activo y un retraso del desarrollo psicomotor global. La treta parecia mixta es un tipo de parálisis cerebral, parálisis cerebral son las fuertes, pero la FLOR no tiene, o sea, sí tiene daño cognitivo, pero muy poco. La FLOR tiene un daño motor gigante. Entonces, por esto yo necesito llevarla a Cuba, porque en Cuba está el mayor centro de rehabilitación neurológica. El Centro Internacional de Restauración Neurológica ofrece un tratamiento intensivo que puede restaurar la capacidad neuronal, gracias a un equipo multidisciplinario que trabajará con Florencia. Nosotros ya estamos en contacto, nos hemos enviado una serie de correos, está el presupuesto, está todo lo que necesitamos, ahora necesito reunir las lucas solamente para llevarla. Yo no tengo las lucas, si las tuviera, yo, o sea, ojo cerrado, vendo todo lo que tuviese y las llevo, pero en este momento no las tengo. Para poder realizar este viaje, María Rosa Cavalín necesita 25 millones de pesos, motivo por el cual está dispuesta a realizar diversas actividades, como un show con destacados artistas nacionales. Hola, soy Karen Dogenbailer y quiero invitarte a que te sumes para la ayuda que se necesita reunir. Para Florencia, una niñita de tres años, tiene que viajar urgentemente a Cuba para tratar un daño neurológico. Un beso grande a su familia y ojalá se llegue muy pronto esa cifra. ¿Qué les habla? ¿Qué les habla? Quiero enviar un gran saludo especialmente a Florencia. Florencia necesita mucha ayuda, necesita 25 millones de pesos para que vaya a hacer su tratamiento a Cuba y se pueda mejorar. Lo que pasa es que igual he hablado con varios artistas. No voy a dar los nombres en estos momentos porque todavía me falta afinar detalles, pero tengo varios artistas confirmados que van a venir a hacer un show ayudando a la flor. Que asistan a eventos, que sean monetarios, si hago bingos que vayan a los bingos. Yo me voy a mover en todo lo que sea. Recién llevo dos semanas con esto. Una campaña que busca mejorar la calidad de vida de Florencia y su familia y ayudarla a ser una persona independiente. Yo no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana cuando yo no esté. ¿Y ella qué va a hacer de ella? Yo necesito que ella tenga autonomía, necesito que ella tenga... Se pueda valer por sí misma. Y hasta el momento ella no puede. No puede ni siquiera sentarse sola. El llamado es a colaborar en las actividades que organizará la madre o a través de depósitos monetarios en la cuenta de la menor que aparece en pantalla. Hago un llamado a toda la gente a que nos apoye, a que nos ayude, a que haga correr la campaña boca a boca, por Facebook, por Twitter, por todos lados. No sé, todos tienen sus hijos bien. Dios quiera que nunca les pase nada a los niños que están bien. Tengo mis amigas que me dicen, este cabre de porquería me deja la escoba. Yo digo, quedaría yo porque la Florencia dejara todo desordenado. Hasta aquí las informaciones en esta edición resumen de UFRO Noticias. Pero recuerde que puede seguir informándose junto a nosotros en nuestra página web ufromedios.cl. No se despegue de la sintonía de UFRO Visión. Nos encontramos próximamente. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias. UFRO Noticias. UFRO Noticias. CC por Antarctica Films Argentina